Punto 3 FM, Radio Nacional de Colombia Encuentros Para escucharlos, conocer lo que pasa en nuestros territorios Su música, sus historias Encuentros del Tentuango Antioquia Radio Nacional de Colombia Colombia en Encuentros de Paz, Luz Celeste Vamos a estar desde las 7 y 30 de la noche hasta las 10 y 30 en Encuentros de Paz Claro, Yarima, un gusto también que nos acompañe esta noche Edgardo Ochoa, ¿cómo está? Bueno, en Encuentros de Paz, Luz Celeste Estoy muy bien feliz de compartir la radio y compartir la noche Con todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de los 102.7 Y con ustedes, dos compañeras aquí en la mesa Saludamos muy especialmente a quienes se conectan con nosotros En Chaparral, Tolima, 103.5 FM En Ituango, Antioquia, 92.3 FM En Joseca, La Guajira, 92.2 FM También en Convención Norte de Santander, 94.0 FM Y por supuesto, en Andesilas, en el Huila, en los 92.6 FM En Arauquita, en el Arauca, en el departamento de Arauca En los 88.9 FM, en el Tambo En Cauca, 90.1 FM En Bojayá, en el Chocó, en el Pacífico Colombiano En los 98.5 FM Y por supuesto, en Florida Valle, en los 92.0 FM Y como ya les decíamos, originamos desde San Jacinto, Bolívar Y en los Montes de María Y también le damos la bienvenida con los sonidos Que caracterizan a esta región Edgardo Ochoa Con la canción con los años esta noche Ahí llegamos la canción